La formación ya está definida. El equipo entra a la cancha y el público está ya de emoción. ¡Pero qué tremenda falta! El árbitro cobra y lo pinta de rojo. El jugador se prepara a la lanza con fuerza. ¡Gol! Sabor a gol por TNT Sports. El fútbol y la gastronomía tienen muchas cosas en común. Despiertan pasiones de multitudes y mueven a millones en el mundo. Soy Tomás Olivera y les doy la bienvenida a Sabor a Gol. Un lugar donde la cocina y el fútbol hacen un maridaje perfecto. Hoy recibimos a un jugador con una técnica sobresaliente, lleno de talento y simpatía. Bienvenido a Sabor a Gol, Marcelo El Tobi Vega. Bienvenido a Sabor a Gol, ¿qué te parece la invitación? Muy bien, algo diferente, pero vamos a hacerle empeño. Bueno. Espero que te quede todo bien. ¿Me vas a poner nota? Como siempre, sí. Yo coloco nota, así que por lo tanto vamos a ver cómo termina esto al final. Bueno, me tengo confianza. Estoy jugando local, me tengo confianza. Te agradezco la confianza en venir a estar con nosotros, compartir una receta que personalmente me encanta. Sí. ¿Nos puedes contar tú qué vamos a preparar? Sí, son lentejitas. A mí me encanta la lenteja, especialmente porque esta receta, y yo trato de hacerla porque la hacía mi madre en Copiapó, y me trae muchos recuerdos. Yo soy copiapino, soy de la tercera región, y especialmente porque no la comen acá, no la comen como tú la vas a preparar. Pero cómo sabes tú, a lo mejor te sorprendo, ¿no? Sí, sí puede ser. Y yo sé que todo te queda rico, pero esperemos que quede como lo hacía mi vieja. ¿Cuál es el secreto? Yo creo que el secreto son las papas. Papitas picaditas. Pues cuadritos. Acá no les gusta mucho. Yo cuando las cocino en mi casa, le tengo, como dice, le saco la sal, yo le saco las papas, porque son complicados para comer en mi casa. Yo como de todo, pero ellos, algunas cosas no eran de la cebolla, porque yo hago un sofrito primero de cebollita, poquito, poquito. Oye, acá el hombre sabe, el hombre sabe. Me trajeron un jugador de toda la cancha. Es que toda la vida yo viajando. Yo al final de cuentas, cuando uno se está poniendo más viejo en el fútbol, al final termina uno ya viajando solo. Ah, perfecto. Y así uno claramente empieza a cocinar, y a la fuerza más que nada. Por eso uno dice, le entra ir a comer solo en un restaurante, estar solo comiendo, es medio triste. Entonces uno para descansar y comer rápido lo hace en su casa. Oye, no nos hemos saludado como corresponde al tema COVID, pcr negativo, te vas a sorprender con el saludo. Ahí, ahí. El nuevo es mirar, cachete con cachete. A ver. ¿Ah, sí? Tienes tu culito, ¿ah? Tienes tu culito, ¿ah? He hecho un poco de gimnasio para estar ahí. Sí, sí, sí. Parece que jugaste fútbol. Oye, cuéntame un poquito de tu infancia, cuéntame. Tu madre relacionada con Hilda, ¿cuántos hermanos son? Les cocinaba harto, tenías como una historia al respecto. Yo me crié con ella y un par de hermanos, pero me crié como hermanos con ellos, pero son hermanos de mi viejo. Pregunta, pregunta, te interrumpo al tiro, te corto. En todas las familias donde un futbolista es bueno y llega profesional, siempre se dice, tenía un hermano que era mejor, tenía un hermano que era más curado y por eso no llegó. No, no, no. Tenías uno que era más flojo y tú llegó, cuéntame, ¿cuál era el bueno de los Vegas? Es que el único que jugó fue yo nomás. Ya, pero por eso. Y mi viejo, mi viejo que no está, pero jugaba mejor que yo. ¿Tu papá? Sí. ¿Y de qué jugaba? Lo que hizo de puntero derecho. Bueno, vamos entrando un poquito a la cancha. ¿Ya? ¿Tú adelantar, maestro? Claro. Por favor. Con los años nos engorda un poquito, pero al final las lentejas me las termino comiendo todo yo en la casa. Ya, mira. ¿Y cómo llegaste a regional Atacama? Una historia bonita esa, buena pregunta, porque yo llego, yo estaba estudiando, yo estaba en el católico. ¿Eres católico? ¿Eres católico? Sí, sí. ¿Estaba muy bien? Antes que me contí eso, eres católico, ¿y tenías cabalas entonces para jugar? No, 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 nada. No, nada. Cuando estuve en Colo-Colo había una virgen, y es una historia muy buena para reírse, porque no de la virgen en sí, pero de la gente que pasaba a rezar. Porque rezaban todo, y pidiéndole por favor, yo me imagino que le pedían ganemos y diga a la virgen. Llegaba al otro equipo y le pedía lo mismo. O sea, pobre virgen. O sea, si perdía a la virgen era mala. Perdón que te haya interrumpido respecto a eso, porque tú me dices que eres católico, el tema de las cabalas es una tradición del fútbol. En Colo-Colo ustedes mandan al frente a Morón de por vida, es como el bullying a Morón por sus cabalas. Por Morón era cabalero. Ya, pero tenía ahí unos zapatos de fútbol que, si es cierto, lo repetía ahí. Los zapatos, tenía unos zapatos yo que tenía el contrato de una marca, ese tiempo, pero era otra marca. Entonces le sacaba las winches y le colocaba esa marca. Y cuando me voy a España, la que es mi mujer, la milenca, no me gustaban los zapatos. Ya tenía cómodos esos zapatos, pero eran una mierda zapatos. Pero los tuve que mandar de aquí a España, a Logroño. Y costó más caro el envío que el zapato como estaba. Ya, vamos a retomar a tu inicio, pero claramente tenés cábala. Eso es una cábala. Claro, puede ser cábala, pero me sentía cómodo con el zapato. Ya, cuéntame tu inicio, perdón que te haya interrumpido. No, a los 14 años yo estudiaba, pero teníamos... De hecho, ese equipo que era del colegio, la mayoría jugaba fútbol profesional. Mira. Sí, pues estaba Mauricio Rojas, Cubillo, Torrico, yo, el chamaco que está de gerente de Deportión Cobresal. La mayoría de ese equipo jugó fútbol. Yo fui el primero, pero yo empecé a jugar a los 14 años, para 15, yo debuté. Igual súper chico. Muy chico. Y a los 16 fuiste goleador de Segunda Víctor. Sí, 17, claro, fui uno de los goleadores, con Marcoleta. Marcoleta, extraordinario jugador. Muy buena vega, muy buena vega. Ellos estaban retirando ya, yo estaba empezando. Por eso yo, si tú me dices, soy amigo pato yaño, burro, yo el biche, pero ellos tienen más años que yo, pero como yo empecé tan chico a jugar, alcancé a jugar con los más grandes y los mejores. ¿Qué tenemos que hacer primero para las lentejas? Yo creo que hay que hacer un sofrito, lo que hago yo. ¿El mayor secreto de la cocina chilena? El sofrito. Sofrito, si no tienes sofrito, que afome. No, nada, tú me da mi madre. ¿No empujamos las manitos? Ya, claro. Mucho COVID y todo. Vamos a partir por la cebollita. Ya. Vamos a picar en cubitos finos. Sí. Te voy a dejar la zanahoria, mira. Después, en vez de picarla, para facilitar un poco la cosa, la podemos rayar. Y yo pico la cebollita también. ¿Cuál es el problema? Cuéntame, ¿cuál fue el ingrediente principal en tu carrera como futbolista? El talento. Sí que podía jugar de nueve, podía jugar de puntero, de media punta, de diez. Muchas veces me colocaron de lateral cuando chico. Pero uno empieza así. ¿Ahí? Sí, perfecto. Póngale ritmo si quieres. Sí, a ver, la noche. Oye, de general de la cama a... A Uribe Española. Tuve un año y tanto, salgo campeón de la Copa Chile que le ganamos en ese tiempo a Colo-Colo, que hago los tres goles al final. ¿Quién te puso toy? Es que, ¿sabes qué? Yo no era gordo, pero sufría por dos, un kilo, yo pesaba 71 kilos cuando llegué a un año. Y me pasaban un kilo, dos kilos. O sea, estamos en la media de una persona normal, sí. De unos 70 a 70 kilos. En ese tiempo no se trabajaba, no había tanta pesa, no había tanta infraestructura como ahora. Ahora tienen de todo los jugadores, ya no se pueden quejar. Antes nosotros no teníamos ni cancha para entrenar, ni pelotas para jugar, ni para entrenar. Las canchas no eran como las de ahora, eran puras champas. ¿A ti te gustaba jugar con canchas llenas de champa? Yo jugaba, jugaba en el paraíso cancha de tierra, fútbol amateur. ¿Te gustaba cancha de tierra? ¿Te gustaba cancha de tierra? Yo pensaba que te gustaba cancha de champa. Todo terreno, todo terreno. Todo terreno. Sal, baby, fútbol. De vez en cuando su cancha de pasto era más escasa. Pero más de tierra. Cuéntame del apodo, Toby. No, Toby me pone manteca González. ¿Te acuerdas el manteca, Ricardo? No, claro, hay que ponerse canillero cuando no hablas de manteca. O sea, salió campeón conmigo y él me puso Toby. Por de la pequeña Lulú. Toby, claro, el gordito que estaba ahí, yo no era tan gordo. Y quedé como Toby. Si uno me dice Marcelo, es raro. ¿Marcelo Francisco o Francisco Marcelo? Francisco Marcelo. ¿Y por qué Marcelo? Porque me conocieron como Marcelo. De hecho, nadie sabe que me llamo Francisco Marcelo. Me dicen guatón. Bueno, en la cancha recién guatón. Amigo mío. Guatón con guatón. Suelta la pelota. Suelta el aguatón con... O sea, iba a tirar el córner de Colo Colo contra la U y esa parte de la U me querían tanto. Me gritaban de todo ahí. Oye, ¿cómo fue tu relación con el pelado Acosta? Pues de profesor al principio, después de lo que teníamos yo, el Coto, porque era un equipo que él era el más bueno equipo y con buenas personas. Y era de una amistad. Al final era de... Formando cofradía. Claro, porque él entendía muy bien cómo éramos. A algunos a él le hacía un cariño. Esto lo mejoras. La cebollita, bueno. ¿Ajo o no ajo? Sí. Ah, ¿se puso serio? Sí, picaíso. La única parte seria de Marcelo. ¿Ajo o no ajo? Ese ajito le da más... Le da un poquito más de ahí. Pero con él somos bien. Bien con nosotros, con... Bueno, en el Mundial, que llegamos al Mundial con él. Una visión para armar los equipos, para guiar jugadores. Le fue bien en todos lados. Campeón en él, campeón en Cogreloa, campeón en la Unión Española. Fue al Mundial, pasó al octavo final. Un tipo muy exitoso. Un tipo que sabe mucho. Dame un pase de gol, por favor. Con la zanahoria acá dentro del sofrito. Yo ya le puse el ajo. Después nos va a ver tu mamá. Sí. Pero de la receta doy a una unita. Bueno, la cocina tiene muchos sabores. Sí. Salado, dulce, amargo, picante. Ácido. ¿De cuál serías tú? Dulce. Dulce. Un bombón. Sí, no. ¿Por qué? ¿Por lo gordo? No, no, por lo dulce, hermano. Porque chocolate por fuera y tiene algo escondido adentro que es más dulce a veces. De todo un poquito, sí. Ya. Pero de repente sale lo picante a uno cuando tira sus tallos dobles sentidos. Vamos a ver un momento dulce de tu cabrera. Por favor. El remate, palo. Se zambullirá. Ella jugaba de... ¿Qué ha tenido él? Si no es 20 años. 20 años estábamos con Arturo Salai. Cuando íbamos para la Coba América en 91, esa era una sub-23, fíjate. Era adulta ya, pero era la sub-23. Son los microciclos que había que hoy día lo están haciendo nuevamente con muchos chicos que a veces quedan sin hacer nada y no los puedes ver. Y hoy día lo están viendo y ese... Bueno, ahí está Fernando Cornejo que paz, descanse. Oh, de veras que falleció. O sea, hace alto rato. Fue rápido. Y claro, ahí está Lucho Guarda, me acuerdo, Fabián Estai. Lucho Guarda, jugador de esto. De ver. Yo jugué en un nocturno en Valparaíso contra él. Le pegué patada hasta que me aburrí. Y me pegó de vuelta. Barrera. Esa generación fue muy buena porque si bien no todos llegaron al Mundial, pero sí jugaron bien a nivel grande y pudieron salir a jugar afuera al extranjero la mayoría. Orégano. Orégano. Para que no se me pierda, para que no se me pierda. Comino. Mirá, orégano. Comino, póngale comino. Este es comino. Sí, porque la pimienta. Ahí. Un poquito de ají color. Cuánto, tú eme. Ahí. Pongámosle las lentejitas para que esto empiece a avanzar. Normalmente puede ser con un caldo. Caldo de verdura. Caldo de verdura en este caso, pero ahora para que agarre sabor le vamos a poner otra cosita. Y esas lentejas las dejaste desde anoche. Sí, estaban remojando desde anoche. Ahora, lo que yo más le he hecho a esto es porque le encanta, a mi señora lo come, a mi hija le encanta la lenteja, pero como te dije, sin las papas, pero con mucho zapallo. Tenemos zapallo, tenemos papita y le vamos a echar longa. Chorip, chorip. Este era más chico. Chorizo. Y de ahí vamos a ir al momento agridulce. ¿Cuál? Esperá un poco. Mira qué equipo. Buena foto que estábamos jugando. Francia 98. Mira estas joyas. ¿Quiénes son esos chiquillos que están ahí? Bueno, ahí está Libán, Fabián, Nelson Tapia y yo que me parezco a Batriz Poi. ¿Esta foto es de Nelson Tapia? Sí, él la subió. Él la subió. Él la subió. Eso fue arriba de un auto. Esa historia es muy buena porque arriba de ese auto era muy chico. Era del Piña el que sacaba foto. ¿Ya? Que andaba en el Mundial. Entonces al final le dijimos al Piña mira, sácanos una foto pero de lejos. Y el auto lo había arrendado. Entonces le decíamos más lejos, más lejos si es para el recuerdo. O sea, estuvo como a 100 metros y nos subimos al auto y nos caíamos todos. Así que me fue manejando. De hecho llega Marga ahí también a esa parte y nos robamos el auto. Le robamos el auto y se lo escondimos. No. No lo encontró. No lo encontró el auto. Después tuvimos que decirle a dónde estaba. Estaba desesperado porque no sé cuánto le salía el arriendo diario. ¿Quiénes eran los titulares en ese mediocampo? Bueno, al principio iba yo. Estaba el coto como jugador Nelson pero yo llego lesionado ya. Y al final me fui recuperando rápido con los kinesiólogos que teníamos que son los mismos de ahora que son buenísimos. Pero me costaba físicamente porque no eran los mismos. Pero después fui colocándome, colocándome y comiendo poco también. Y yo creo que me faltó. Me faltó Mundial. Termino jugando con Brasil que le doy el pase al Iván. El Iván no ha hecho ni un gol. No hizo ni un gol. Y claro, lo dejo solo y no lo hace y lo hace Marcelo y que Marcelo andaba... De rebote y muy parecido a tu primer gol por la selección. Claro. Muy parecido. Claro que yo jugaba... Aquí le rebota a Tafael. Cuando uno jugaba más arriba andaba atrás los rebotes y era más inteligente como nueve. Ya, entonces en esa selección los mediocampistas los talentosos eran Fabián Estay. Acuérdate que Fabián no estuvo mucho tiempo con nosotros en la eliminatoria. Y al final lo llevan porque se lo merecía. Pero que ya no fuera alguno. Yo creo que Gabriel Mendoza el coca tenía querido. Pero llevan a Villarruel. Gran jugador de Valparaíso. Gran amigo también. No, tremenda persona. Yo jugué con él en Wander. Yo tuve compañero con el Viche. Pero esa selección era para llegar más lejos. Yo creo que no... El pate con Austria nos complicó. Si no, no nos tocaba Brasil. Considera y tú que la selección esta del 98 está subvalorada que debería tener mayor reconocimiento considerando todo lo que se hizo después. Normalmente los... ¿Cómo se dice? Los Arturos Vidales, Alexi, etc. Miraban esto. Dicen que miraban eso y que fue una gran referencia de conseguir más de lo que habían conseguido esta generación. Esta es una generación que se estaba perdiendo para que la gente entienda por el maracanazo. ¿Me prestas la sal un poquito? Por el maracanazo. Ah, perfecto. Nosotros nos costó mucho porque ya la mayoría de edad yo tenía 25 años, otros 28, otros 30. Entonces nos comprometimos en poder llegar al mundial que era nuestro anhelo. Y nos costó bastante en realidad. No fue fácil. Pregunta gigante. Si todos estaban al 100%, Coto, Fabián, tú, ¿cuál tendría que haber sido el 10 de esa selección? ¿El 10? ¿Juan con dos 10? No, pues viste ya... ¿Juan con dos? ¡Ah, no! Siempre jugó con dos. Si hubiera estado en las condiciones que jugué la eliminatoria, claramente yo, porque era yo el que me llevé el peso de eso porque hubo un tiempo también el Coto no estuvo. Y Fabián tampoco estuvo. Y estaba yo y Visturugo Castañeda. Entonces entraba yo o jugaba yo y Visturugo o estaba Visturugo por mí. Entonces era un tema. ¿Eres muy regalón de Don Nelson? Se desmayó ahí. Estás penando. ¿Eres muy regalón de Don Nelson? No tanto, fíjate. Teníamos buena relación. Iba a verlo a su casa, yo. Pero regalón, regalón, no porque uno juega por su capacidad, no juega por regalón. Esto ya está hirviendo. ¿Está bien, te zapallo o más? Mira, ¿cómo andamos? Ahí estamos bien. ¿Así? ¿Así son las papitas? ¿Señora Brunilda? ¿Dónde está la señora Brunilda? ¿Así son las papitas? Saludos a mi mamita que está tuve. Sí, ove, así. ¿Por qué? Entonces, ahora está bien. Está bien ya, pero la pasamos mal y ve los programas en la tarde, luego ve todo. Ya no cocina ya. ¿No te dice cómo dijiste eso? Sí, porque mi mamá los garabatos y todo. Pero se ríen. Como son doble sentido, no hay garabatos en el programa, se ríen porque la entiende. La entiende. Vamos con otro momento picante. ¿Cuál? Como comentarista, como panelista de este programa de televisión. ¿Qué pasó con Moche? Vamos con otro momento picante. ¿Cuál? Como comentarista, como panelista de este programa de televisión. ¿Qué pasó con Moche? Tenemos algo, tenemos, mira. Sí, lo tengo ahí. Habla de mí. Quería... Por ahí hablabas. Hacer una advertencia al señor de CDF, Marcelo Vega, que vi alguna nota que dijo una mentira, un invento y una estupidez muy grande. Lo cito a que cuando quiera me venga a hablar en la cara y la persona que le inventó eso porque él dijo que estaba muy bien informado y que a él le contaron. ¿Pero tú estás interpretando que Moche fue y le dijo... No, me lo contaron a mí, yo lo sé. No sé informaciones que tengo, no puedo dar los nombres. Que lo diga, si no lo puede hacer, como es el jueguito del periodista, lo conozco, es un informante, me lo pasaron. Bueno, que me llame por teléfono y que me diga quién fue cuando quiera tomarme, tomar un café. Para ver quién fue el que lo dijo porque fue un invento muy grande y a mí los inventos no me gustan y me gusta dar la cara. No existió. Entonces me gustaría que las cosas se digan bien, que se diga la verdad y si es un informante que lo diga y lo arreglamos privado. ¿Está? Nos vemos. ¿Qué pasó después? Lo invité y nunca fue. A ver, espérate. ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es la cámara? ¿Dónde? Allá. Tú estás diciendo que Moche se cagó de enfrentarte en el cara a cara que él estaba pidiendo. Era verdad. Él está diciendo ¿Quién le dijo eso? Está reconociendo que alguien que me contaron. Pues yo con los golos jugué muchos años y uno entiende que te cuentan cosas, te filtran cosas. Fuertes declaraciones. Claro. Y no, lo que yo dije fue de que tuvo problemas en el entretiempo con Mario Sala y con Valdivia porque quería que entrara a Valdivia y se agarraron. Bueno, al final, ¿quién se terminó yendo? Moche. Pero nunca fue al programa. Lo invité mil veces a tomar el café. Le tuve las tazas allá arriba, le tuve el café y no sé si está en esa imagen pero las busqué en las después. Se enfrió el café. Claro, se enfrió el café, las tazas, las compramos nuevas, todo. No fue. Pero no eran de remate, a lo mejor por eso no quiso ir. No, a lo mejor eran muy chicas, no quiso tomar el café más grande, pero... Oye, mira, yo soy seguidor del programa entonces cacho muchas internas de repente y tú con Claudio y en fin, muchos le tiran palos a las de comunicaciones de Colo-Colo. Ah. Los jugadores se enojan mucho por tus comentarios. Sí, no, pero si yo tengo el celular me llegaban mensajes de representantes porque yo ponía mala nota a un jugador y es que entender, hasta que aprendieron que la nota es producto de un partido, no es porque yo le tengo mala y porque no encuentre mal jugador. Claramente esto va partido a partido. Parragué no empezó bien pero terminó jugando bien. Ángelo Enrique no empezó bien y terminó jugando bien y lo llamaron a la selección que le dijimos llámanos a la selección no tenemos nueve. Pero hay jugadores que mandaban recados. Otra pregunta, ¿por qué Marcelo Vega es un buen panelista extraordinario a mi gusto? A mí me entretiene mucho verlos porque... Sí, gordo. Porque hablan de fútbol, hacen una bajada técnica pero también hacen esto de jugar, de hacerlo divertido como es un camarín de fútbol. Pero ¿por qué no comenta partido de un directo, Marcelo Vega? No, porque yo... Cuéntela firme. No, no, no. Pues yo lo hice mucho tiempo en Radio Agricultura que es muy buena esa radio. Este programa es estable. Después va a estar Rompo a Catar y el otro programa... Ahí estabas tú, ¿no? También. Y después va a salir otro programa y te meten en otro programa. Entonces, hacer partido fin de semana que no me como la sábado. No es cansado. Pero eso es la realidad en este minuto. Cuando parte todo esto... De hecho, yo creo que faltan comentaristas porque se fue chamagol. Va a faltar gente porque no te pueden tirar tantos partidos. Vamos un poquito al fútbol de vuelta. Me quedo dando vuelta sobre los dieces. Estoy jugado con muchos compañeros muy buenos y talentosos. O sea, Coque Contrera, Almino Cotto. Sando Navarrete. ¿Cuál es tu... Sácate tú cuál es tu top tres. El Coque, Cotto Sierra y Sando Navarrete. Dos tirolíderes. Y los tres tienen una cosa. Son los mejores que he visto a pegar a los tirolíderes. Tú tienes un personaje que es característico en TNT Sports. El vidente, ¿no? Ah, hoy día vienen. Tú vas ahí revolviéndola. ¿Ya? Aquí. Y te van a salir cosas y quiero que me respondas a esas preguntas. Ya listo. Esta es la olla mágica de sabor que no vaya vidente. Sí, las lentejas de Doña Brunilda te van a dar ahora, te van a hacer conectar. Te van a ayudar, sí. Dime. Primera pregunta. ¿Ya? Martín Lazarte. ¿Cómo le va a ir con la selección y si va a llegar a Qatar o no? Va a ir bien. Va a ir bien a Martín Lazarte. Un tipo querido, un tipo inteligente, exitoso, un caballero que habla de fútbol, da la cara, no como rueda, que se escondió y arrancó. Se fue de vacaciones y arrancó y eso es lo peor que nos pasó. Vamos con la segunda pregunta. Vamos a volver a ver a Arturo Vidal y Claudio Bravo jugando y siendo reconciliados, siendo los partners que siempre fueron estos puntales en la selección chilena. jugando los van a ver, de amigos no, se entienden bien, pero no se hablan, pero hay jugadas que mostraron que se dieron la mano con un partido, ¿te acuerdas con Perú? Cuando se saludan con una taja de bravo. Pero de afuera de eso no los van a ver tomando un café. Esta es la más importante. ¿Ya? ¿Ya? Concéntrate, revuélvela bien, mira bien, mira bien. ¿Es de fútbol? Mira bien en el fondo. ¿Es del video que salió ayer? Revuélvela bien, mira el fondo de la olla. Sí, a ver. ¿Cómo van a quedar estas lentejas? Muy buenas. Es que a ti te queda todo bien, porque ya no es servidente, porque yo te he visto cocinar y todo te queda rico. Tenemos a un ícono del fútbol mundial que puede ser el mejor o está dentro de los tres, que es Maradona, que falleció. ¿Cuál es tu comentario al haber sido el Maradona chileno? ¿Cachai? Porque existe una lista, en el tiempo existe, salió uno en Uruguay, salió uno en Chile, que eras tú, en Argentina. Decía en el Racing también Maradonita. Igual es un elogio. Sí, puede ser elogio, pero también es muy grande. ¿Era pesada la mochila? Claro, porque está ahí hablando de un tipo, bueno, le pesa también a Messi, que lo compararon con Maradona y dice él mismo, dice yo no soy Diego, Diego fue más grande. Yo no estoy ni al alcance de ellos, es que es realista, yo fui un tremendo jugador nomás, pero que no logró muchas cosas como ellos, pero que podría haber sido, pero que en el tiempo que no. Pero claramente es un elogio, pero Diego que es muy alto, para todos, para todos, por lo que hizo, especialmente, no solamente en Nápoles, en Boca, en Argentinos, Julio, que dice que en Argentinos yo no lo vi, que era pero a donde mejor jugó, pero me quedo con lo que hizo en el Mundial de México 86, que prácticamente lo gana solo con un equipo más defensivo que ofensivo. mira, vamos a irnos a otro lado. Ya. El momento Hellmann's. ¿Te tinca o no te tinca? Te tengo un desafío. ¿Te falta? Hellmann's pa... De falta. Oye, un aplauso, por favor, para que... De falta, bueno, muy bueno. Es un crack. No falta en mi casa. Jugador de toda la cancha. Vamos a sacar un poquito las lentejas. Ya. Y el que quiere las come. Y el que no las deja. Ya. Decían las viejas. Ya, mira, yo te voy a traer un pequeño desafío. Ya. Vamos a hacer un aderezo, una salsa. Mira, tenemos perejil, cibulet, tomatito seco, limón, albahaca, ajo, merquén, pero tenemos que hacerlo con la... Con la palta, gelman palta. Gelman palta. Le echamos unos choricitos. Debe que ser mucho o poco. Que sirva para que probemos el choripán a media. O sea, dos choripanes. Ah, bueno. Me falta un poquito de este. ¿Qué es lo que es eso? Te estamos echando de todo un poquito. De todo un poquito, ya. Claro, de todo un poquito. Lo que me dijiste, te tomo. Voy a picar un poquito. Yo voy a partir por la gelman palta. Ya. Estamos haciendo choripán. Jugador más chorizo que te tomo. Más chorizo es... Aniñado. Pero si te acordáis tú, o sea, bueno para la patada, chorizo. Aniñado primero. Aniñado es perro zarabia. ¿Cuál era? Él jugaba en Iquique y jugó conmigo en Región Atacán cuando yo empecé. Ese era de verdad. Estaba el chuflinga. ¿Lerrera? ¿Papá del Leo? Bueno. Chupete al Mazal. ¡Oh, cómo daba! Puga de Cobrandino. Huevo basque de Cobrandino. Eso había que arrancar. ¿Cuáles fueron los que más te dieron? Patada. 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 No, eso es... Eso es íntimo. Todo sabe que es por Dios. Yo me ando grabando y después lo subo como el otro. Eso es íntimo. Este dio más patada, más chuleta, así que tú ya... Puga porque me decía, a mí me decía y siempre lo he contado. Ándate de acá, ándate de acá, ándate de acá porque te voy a quebrar. Así, así era. Y yo, sin canillera, flaquito, ahora flaquito los 15 años, partía para el otro lado. Y allá me agarré al otro y me decía ándate de acá también. Pero sí eran, eran terribles, pegaban patada, pero te la pegaban. Había que ser guapo para jugar en ese tiempo. ¿Estás listo con tu salsa? Sí, sí. ¿No estás listo con tu salsa? Póngale su salsa. ¿Tú vas a comer de este o de ese? Mitá y mitad. Rubén. Un caballero para probar, un caballero. Maravilloso. Es buena, ¿no? Tiene picante, tiene picante. Está bueno. Está muy bueno. La pimienta. Está buenísimo. El tomatito le da un poco de dulzor. El verde lo refresca y con el chorizo igual tiene buen sabor. Se mezcla todo muy bien. Muy bueno. Oye, lo que estoy comiendo. Está muy bueno. Esta palta, yo la tengo en mi casa siempre. Yo sé que arregla todo. Yo lo que le eché, a lo mejor sin la palta no queda tan rico. Palta es que no. Que no falte en tu hogar. ¿Cómo estuve? Extraordinario. A ver. Tiene buen sabor. Las lentejas, mira, fíjate, están al dente. Tan rico. La papita también. Hoy me salió de la dieta, pero le saqué la miga. Piensa en lo que engorda dico o no. ¿Tú sabés lo que es eso? ¿Un coco? No. ¿Un coco rallado de esos que comen? No, no. Primera pregunta del cuestionario que no estaba. ¿Miga? Una miga en pelota, vos míos. Ah, sí, la miga en pelota. Está buena, la miga en pelota. Te sorprendiste. Ya, ¿con qué jugador activo o retirado te gustaría sentarte a compartir una parrilla? Ah, varios. No, uno. ¿Uno? Ya, te lo hago más fácil. Uno con un asado, uno con estas lentejas y otro con un pescado frito. Con un asado, el biche. No, con el choripán, con palta gelba, con juvenal olmo. Con juvenal, pero juvenal come choripán, ¿no? Sí, sí, Total, después se pone a bailar y queda bien. Nos baila bien, ah. No, sí, ganó, ganó. Sí, salió así. Y se le veían, se traslucían las tetillas, ¿te acordás? Y Nelson Tappen le hizo así. Yo en la casa mirándolo cagado en la risa y Nelson Tappen le dijo, me están viendo todo todo bueno. Y dice que te haces el larga re. Y con las lentejas. Sí, ya me nombraste dos retirados, mándame un jugador activo. Yo le cocinaría a Messi, por ejemplo, me encantaría. de afuera tú decís eso. Messi, Messi, sí, para hablar con él. Entender un poco. Que habla poco, sí, pero está ahí hablando el mejor. Está ahí hablando. 15 años al mismo nivel. No, es impresionante. O sea, lo comparan con Cristiano ya por los goles, pero es lejos mejor que Cristiano. Vamos con la segunda pregunta. ¿Eras más comilón dentro o fuera de la cancha? Fuera. Tercera pregunta. ¿Cuál fue el futbolista que tú enfrentaste que era como más gourmet? Ah, pero en la católica habían acto. Pero por eso, nómbrame uno o dos, no sé. El coque. El coque era elegante para jugar todo. Vamos con la última. ¿Qué gol o qué jugada tuya es la guinda de la torta en tu carrera? Que tú decís, tengo que mostrar esto y ese es Marcelo. Esas cosas que hace la gente. Hay goles que uno puede decir, ¿sabes qué? El gol que le hizo a Pérez de la mitad de la cancha, pero voy a llegar a otra cosa. Pueden ser los tres goles que le hizo a Colo-Colo en el Nacional con 88 mil personas cuando Colo-Colo venía de Japón. Pero voy a caer con una jugada en la selección, con Bolivia. Un partido amistoso acá en el Nacional. pero otra que viene arriba que rechazo. Yo de vuelta la bajo y me quedo acá y pasaron los dos jugadores para allá. Pero la jugada es muy buena pero termina mal porque le pega el arco y salió a la cresta. Pero la bajada fue muy buena, terminó como la buena. Hay video de Instagram así para mostrarlo cinco segundos. Sí, está para bajarle y cortarle cuando le pegue al arco. Le ponemos un poquito de picante, ¿no? Ya, ya. Un poquito nomás y vamos a servir las lentejitas. ¿Y tú sabes que cuando chico a mí no me gustaban los porotos? Favoritos, los porotos con rienda, los porotos granados, con mazamorra. Con mazamorra es rico, pero me gustan con rienda más. Un poquito de perejil nomás, ¿sí? Esto queda bien, no sé, unos queso rallado, huevo duro, pedí los huevos, se me olvidó cocinar los huevos por el huevito duro rallado que espectacular, lo vamos a hacer así. Pero antes... ¡Ah! Pero un cabrón se va a sentir. Eso no estaba ensayado. Se la tira a propósito una filmita porque esta la vamos a regalar por nuestras redes sociales. ¿Véste me plumbó? Póngale ahí. Yo te tengo un regalo, mira. ¡Ah, qué buena! Con cariño, ahí está. Con cariño, Marcelo. Amigos, atentos a nuestras redes sociales para el sorteo y este es para nuestro invitado. Cuando uno hace un libro o algo así, uno quiere que se venda, que la gente lo compre, etcétera. Pero a veces uno quiere que ese libro esté en la casa de algunas personas y en este caso, yo quiero... No, te pasaste muchas gracias. para mí que tú lo tengas y que puedas cocinar con ese libro. Ya, mira. ¿Y este regalo del programa? Jaguar. Un reloj. Maestro, por favor. Jaguar. Yo pensé, ¿y el auto no está afuera? El auto no está afuera. Ahí está. Extraordinario. Ahí está. Hermoso reloj. A mí me encanta el reloj. Yo colecciono. Ya, ¿vamos a comer? Ya. No puedes pasar el ratón en moto aquí si llevas estas cositas. Adelante, por favor, Marcelo. Yo me lo he. No, yo... Esté el invitado, señor. El mejor momento. Sí, esperamos mucho, ¿eh? Tienes que soplar, tienes que soplar. Un diez, po. Un diez. Cocinar ahí la raja, po. Oye, doña Brunilda, ¿qué dirías? ¿Le pondría igual buena nota? Una buena nota, mi mamá. Dirías tan buena, mijito, pero debió haberle echado una cosita así. Siempre le falta algo. Un poquito sal, un poquito pimienta, un mazapallo, o la papa está muy chica. No sé, siempre le encuentras algo. No, está bien. Yo creo que a mí me dice que está buena porque soy su hijo, pero por dentro decir le faltó algo. Todavía no aprende. Te quiero agradecer, de verdad lo he pasado muy bien. Yo igual. Ha sido demasiado fácil para mí hacer este programa con tu ayuda, con tu compañía, con tu visita, así que bienvenido a la familia Sabora Gol. Gracias por ser parte de este capítulo y nada, cuando quieran, su casa. Cuando quieran invitarme nuevamente acá a Sabora Gol, un programa realmente ameno porque de cocina uno aprende contigo, hablamos, nos entretenimos, la pasamos bien como si estuviéramos estado todo el día. Así que muchas gracias por la invitación. Extraordinario. ¿Sigamos comiendo? Sí. Y podemos pelar un poco más. Oye, la visita de Marcelo Vega fue espectacular, fue súper entretenido, daba para un asado con segundo tiempo, tercer tiempo y sobre tiempo para conversar mucho más tanto de la vida, de la cocina como de su anécdota y su historia que son demasiado entretenidas. Las lentejas quedaron como mi mamá, quedaron como doña Brunilda, quedaron como la hace el Toby Vega, pero creo que más allá de las lentejas que son muy buenas y con una buena conversa se lleva mejor.